¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un nuevo vídeo de dobles y es que esta vez he descubierto o descubrí que os lo comenté en el vídeo anterior pero que dije, bueno, al final no lo saco no lo saco y lo dejamos para un vídeo aparte, ¿no? y así no mezclamos tantas cosas y no se me hacía tan largo el vídeo anterior así que, dicho esto, bueno, ya sabéis que en el vídeo anterior completamos, gracias a la bui de Fernan de Martillo nuestro caza-descanse-mico usando martillo valga la redundancia, así que vamos a hablar con Marcus para entregar esto ahí lo tenemos y que se nos complete ya o lo que sea ya no hay más, ¿no? sí, sí, nos dan una más por aquí vale, ya vamos activando y os voy comentando ya sabéis que en el episodio anterior, en el capítulo anterior, en el vídeo anterior como queréis llamarlo, encontramos... esto es para arriba vale, encontramos un nuevo lore que había salido gracias a la zona de los primordiales y demás con todo esto se nos ha venido un nuevo lore de la historia y claro, lo descubrí de repente tuve la casualidad de que lo encontré en el mismo rato, ¿sabéis? así que bueno, aquí me dice que haga muchas cosas con martillo, ¿vale? muy bien, cosas de martillo, ya lo hablaremos en el día de los martillos bueno, entonces, vamos a irnos al lore que si no recuerdo mal es esta tecla muy bien coleccionables vamos a irnos a descubrimientos y tenemos este de aquí, instinto primordiales, ¿vale? que, bueno, pues básicamente lo tendréis si no lo habéis encontrado todos como una interrogación en el cual os voy a explicar dónde encontrarlo qué es lo que pone y bueno, pues este nuevo lore que yo sinceramente no me había dado cuenta hasta el vídeo de ayer desde que sacaron los primordiales me imagino que estaría así que, bueno, pues yo creo que solo queda ir a buscarle, ¿no? vamos a ello bueno amigos, pues ya hemos llegado a la isla y estamos... bueno, dirás tú, ¿en qué isla estás? ¡Ah! eso te lo comentaré más tarde secretito, secretito pero nada más salir a esta isla vais a ir hacia la derecha subiendo por la rampa que tenemos justo enfrente o sea que es que no tiene mucha pérdida, no hay mucho misterio en este vídeo de hoy y en todos estos tocones, árboles que están rotos este de aquí, el más grandote que todavía tiene, dijéramos, la parte de arriba del tronco pues tenemos para descubrirlo y efectivamente nos viene historia encontrada, instintos primordiales el pasado está plagado de megemud primordiales que han roto sus grilletes y actúan bajo el flujo de una maraña de instintos inteligencia bruta y astucia depredadora provienen de una caótica era destacada por el cataclismo y, si no se dispone en Koto pueden llegar a conquistar las islas locales aquí... o Koto dice, pues si salen por todos lados, si son una plaga ya dice, aquí pueden ver pruebas claras de ello mira como chisporrotea tu farol al estar tan cerca de la ether primordial a ver bueno, lo tapa un poco el martillo, pero escúchame que el tema de... vamos a quitar el martillo, que se verá mejor, ¿no? también, inteligencia date media vuelta lo del... escucha, que lo del chisporroteo que me estoy metiendo en la pantalla, ¿sabéis? no lo veo, ¿eh? lo del chisporroteo no lo veo pero ahí lo pone mira, bueno, esto sí que... mira, es una bonificación de velocidad así que me anda ahí no lo llevamos rápido y raudos y pelotes bueno, pues ya está, ya estaría o sea, el vídeo es esto en sí es encontrar el lore, dirás tú bueno, pero es que no me has dicho la isla tampoco os lo voy a decir venga, nos vemos adiós, hasta la próxima que no, que no, que broma, que broma que sí, os lo digo, hombre imagina que me dejo el vídeo ahí y me voy y dejo el vídeo ahí durante 10 minutos y a los 10 minutos vuelvo no, no me lo imagino yo tampoco, no bueno, el caso es que os voy a decir la isla bueno, pues la isla es la siguiente lo que hace uno, pues el showman, ¿eh? bosque brillante amigos, aquí lo tenemos bosque brillante en el bosque brillante que es exactamente donde estamos ahora mismo pues vamos a poder recibir pues este lore gratuito que nos dan y bueno, yo creo que está bastante a mí me faltan dos por cosas que ya dije en el vídeo anterior si no lo sabéis porque no lo puse me faltan dos de otras historias que no me completan porque no le da la gana a Daules pero que tampoco me preocupa mucho, ¿no? bueno, pues aquí lo tenemos yo no me había dado cuenta, la verdad yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta de que había un lore nuevo yo ni idea además es que tuve la suerte de encontrarlo ayer en el mismo vídeo porque me vine aquí a grabar lo del... lo del este lo del... lo del Scar o sea que nos vino espectacular bueno, pues nada me voy a seguir probando la wheel del martillo que, oye, pues no me disgustó viene bastante bien y sobrevolando aquí los Begemuth que bonita imagen, ¿eh? sobrevolando al Begemuth hasta que me lance una púa y me baje del tirón bueno, ok, ya está yo ya me estoy enredando mucho ¿os gusta lo del abuelo y los suscriptores? pues lo ponéis en los comentarios y esas cosas me quedo con rugiditos, ¿vale? voy a jugar un ratillo con él y nos vemos en el siguiente vídeo adiós, chao, chao